El 23 en San Pedro, los que quieren viajar para allá El 24 en 5, ahí volvemos a lo este Hay mucha gente siempre, siempre la gente Y después, el 28 en Escobar El 7 en el Roxy El 14 en Rocas del Río Y el 20 en Algo, el 20 en Estosangob Ahí te van a decir la fecha de Estosangob Ahí te van a decir la fecha de Estosangob, verá Estaba ingenio Estaba encantando Estaba encantando Venir a buscarlo, Señor, me pide Hoy caigo en el cielo Pero ya sé que hoy no sé dónde Tiene la suerte de estar con ti Con ella es de la resolución Con ella es de la resolución Con ella es de la resolución Dice que no los ojos para salir Se pide mucho para sentir Mi cuerpo y el mar que tú más yo quiero despertar Quiero verte, quiero verte que hay que irme Quiero verte en la llama, quiero verte en su alma No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer No te puedo creer, no te puedo creer Yo lo quiero, yo lo puedo creer Quiero verte, quiero verte que hay que irme En mi cuerpo y el mar que tú más yo quiero despertar Quiero verte, quiero verte que hay que irme En mi cuerpo y el mar que tú más yo quiero despertar ¿Sabes qué? Yo estuve revisando en Facebook las fotos viejas, más viejas... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?